Este es el 10 Calidad Cuanto vale 11.50 Chulo Bueno, animal corto, hembrero, si es muy largo, cariñoso Mira Chulo toro Chulado Vamos a ir a ver uno ya Mira esta es una visera puesta La forma en la frente Y los cabos para atrás Las orejas estilo cartucho Hacia frente Y el Alguien dice, este quiere Pero igual le ves la frente, es diferente Este ya lleva otro encarce, ¿me entiendes? Este ya lleva un poco más brahman por lo largo de él Y la jiva es como alta Pero no es bien hecha como esta Está chulo A ver de quién será A ver de quién será ¿Cuándo pues? ¿Tranquilo? ¿Ya vendiste porque estás bien relajado? Nada ¿Nada? ¿Ah? ¿La yunta? ¿Nada? ¿Y las dos tuyas? ¿Todos? ¿Mil bolos? ¿1200? ¿Vale más? ¿Ah? ¿Vale más? ¿Cuánto valen estos que están enfrente? ¿14? ¿14? ¿Está malo hoy el tiro? ¿Ya va a componer? ¿Y el duro? ¿De aquí unos cinco años? ¿Y acá? ¿Ya acá? ¿Ya acá? ¿Ya acá? ¿Qué bonita? ¿Está rojita? Esa es la misma marca Creo que se la pusieron chiquita y se la tiró No, en vez de los fierros los hacen diferentes ¡Román! 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 En la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México. ¿Cuánto vales la más grande? Entre los clubes deportivos, la mafia. 10.30 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 típico de la ciudad este el mero cabo algunos ya lo conocen aquí por el cementerio de santa helena el mero cabo mi cabo no cabo mi cabo le saludos para todos los amigos pero no te gusta saludar a la gente porque saludar que tal no compras no has comprado 6 vendieron y ya le están hallando el negocio no es bueno cuando agarremos algo bueno cuando agarremos algo bonito y bonito no sé que hay que buscarle la cora que sea eso es bueno me extraña amigos podemos trabajar no hay ningún problema vamos a trabajar mi cabo una cuestión que vamos a andar ahí ya ves que hoy se habla no se dice no cabo se dice no que po le no te vas a ver el chiste allá anda el coronel conectadito voy a tomar una foto te tuvo miedo tuvo miedo el gran toro mira maní aquí te tengo este personaje mi cabo susto el grito de batalla el grito de combate el grito de combate el grito de combate ya no hay grito de combate ya no hay grito de combate se acabó si bien saludito ahí para todos los amigos y nos vemos en la próxima gracias gracias